hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar las galletas árabes que están riquísimas si nos quieres hacer dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita descripción o al final del vídeo comenzamos en un bol ponemos 4 huevos 100 gramos de azúcar una pizca de sal 160 mililitros de aceite una cucharada de esencia de vainilla pero mezclamos todo ahora pues lo tenemos listo añadimos 450 gramos de harina con sobre de nevadura que son 16 gramos y lo mezclamos mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal dar a me gusta y activa la campanita de esa manera no perdas ninguna receta nueva una vez lo tenemos listo lo dividimos en dos partes reservamos una y la otra la añadimos 15 gramos de cacao en polvo lo mezclamos con la mano hasta que nos queda una masa así lo reservamos y sacamos el normal le añadimos 15 gramos de harina y hacemos lo mismo lo mezclamos y nos queda una masa así ya tenemos los dos colores que vamos a utilizar los cortamos por dos y así tenemos cuatro partes y en más o menos le ponemos encima papel de horno los tiramos bien y así más fácil de darle la vuelta quitamos un film transparente ponemos la segunda y así con todas no es tan difícil solo un poquito de paciencia ponemos otra de chocolate perfecto y ponemos la última quitamos el papel y ahora tenemos las cuatro cortamos los bordes depende de la bandeja del horno que tengo más pequeña pues cortaré un poquito más hacemos agujeros con un tenedor y así no se separan una vez está hecho y la llevamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 20 minutos pasado el tiempo abrimos el horno mira que pinta la sacamos y la dejamos enfriar y con 200 gramos de chocolate fundido cobremos toda la galleta lo repartimos bien la alisamos por arriba fundimos 100 gramos de chocolate blanco y vamos a utilizarlo para hacer unas rayas rectas así como veis la imagen añadimos más líneas rectas y con un palillo dibujamos unas líneas en el sentido contrario repetimos las líneas en la otra dirección y así nos queda un dibujo muy bonito cortamos los bordes y lo dividimos en cuatro tiras una vez las tenemos quitamos la punta y la cortamos en diagonal así como veis en la imagen y nos quedan unas galletas preciosas que las presentamos mira que pinta es una maravilla y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probadla es una delicia os aconsejo que lo hagáis si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao 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 chao